¿Qué es lo que se está haciendo en la medida de lo posible? ¿Qué es lo que se está haciendo en la medida de lo posible? ¿Qué es lo que se está haciendo en la medida de lo posible? ¿Qué es lo que se está haciendo en la medida? ¿Qué es lo que se está haciendo en la medida de lo posible? ¿Qué es lo que se está haciendo en la medida de lo posible? ¿Qué es lo que se está haciendo en la medida? La línea interna también tiene que ser dura, positiva y nos tiene que hacer mejores a todos y tenemos que seguir en esta línea de querer ganar, de querer seguir mostrándonos como un equipo ganador y que por supuesto queremos apostar a cosas importantes sabiendo y entendiendo que es muy difícil y que hay que trabajar mucho desde el día a día y con mucho rigor y como siempre digo, por supuesto.